Tico irlandés a las cuerdas, se plancha KO, maravilloso, le pone el codo directamente en la reta Todo lo que haga va a ser aplaudido por esta gente Este público es mayullero de naturaleza Aquí me preguntó que público es más mayullero, el de Toronto o el de Montreal Y yo me encojo de hombros Eso está difícil, oh, cuchillos a la garganta No pierdas tiempo, no pierdas tiempo que es KO Campeón universal también, por mérito propio Bueno, casi Triple H tuvo que ver con eso, pero Triple H tiene que ver con tantas carreras ¡Se tomó un bombazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡La bola de cañón, no! ¡La bola de cañón! ¡Ay, se salvó el maestro Gable! No sé por cuánto tiempo, KO es dueño y señor del ring Lo va a perseguir ¡Y vieron este de enganche y el suplex bonito! Sabe mucho este muchacho, tiene mucha fuerza Y además tiene mucha más maña Que es muy importante para dominar los cuerpos más grandes y más pesados Le bloquearon la movida Iba a buscar una de gol Y no anotó, no anotó Este no llega al mundial Este va a quedar como Italia ¡Fuera! Pobre equipo ¡Ey, ey! ¡No, no! ¡Miren, se lo quitó de encima! ¡Cayó mal en el esquinero! Ahí en el bordecito del ring Y otro suplex hermoso ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla este Gable! ¡Chush! ¡Qué maravilla este Gable para un KO que no sabe exactamente a dónde va o a dónde viene! Venía tan seguro, sin embargo, esta contienda Escuchó el aplauso de su gente y parece que eso lo obnubiló Vean este suplex Este muchacho es de oro ¡De oro! Y bueno ¿Se imaginan? Qué mejor oportunidad que estar aquí en Canadá Y callar en la boca a los canadienses que venciendo a un hijo ilustre Y no lo suelta Y no lo suelta ¡Otro más! ¡Qué buena continuidad! ¡Dios, qué fuerza que tiene realmente el control de la espalda! Esta vez lo bloqueó Esta vez lo bloqueó ¡Cuidado! Con el codazo lo vi venir Le toca a él ¡Le toca a él! Y qué bien que lo hizo ¡Ay! Va para el banco Va para el banco Va a ser el depósito ¡Super bola de cañón en el esquinero del increíble Kevin Owens! ¡Eh! ¡Eh! Tronco de árbol está preocupado Tronco de árbol está preocupado Porque sabe que después de esta movida KO puede llevarla delantera ¡Horrible! Y vean cómo le cae Completamente en la parte de la pelvis del trasero ¡Oh! ¡La anatomía completa pues! Para no ser específico De KO al rostro de su oponente que en este caso es el maestro Gilbo ¡Eh! ¡Oh! Si debajo también le toca a él Dar puño ¡Le toca a él! ¡Oh! ¡Lo dejó! ¡Lo dejó en puntitas! ¡Lo dejó en puntitas! Cuando yo cuando yo cuando yo cuando yo cuando yo tarde a la casa para que no me escuchen En puntitas ¡Oh! ¡Oh! ¡Directamente a la patela! ¡Y! ¡Los chimichimitos! Hace el dormiquete y ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Un muscle monster! ¿Vieron cómo? ¿Cómo lo castigó con la rodilla? Y esto es clásico Esto es clásico de KO Esta plancha de sapo extraordinaria ¡El público de pie! ¡Lindo! ¡El centro del ring! ¡Lo conecta! ¡El sapito brincó! ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Dios mío! Yo iba a decir unos tres sapitos inglés Pero no llegó a la cuenta de tres Este KO es de mentira ¡De mentira! Creo que es una de las superestrellas que más me ha sorprendido En los últimos años con su vuelo Desde ese WrestleMania que se lanzó desde un letrero No, que no voy a hablar de eso porque le cayó uno de mis caballos favoritos Y prefiero olvidarme de esa historia Ustedes ni me la recuerden Se los agradezco Y a quien va a tener que recordarle ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! Que puede ayudarlo en cualquier momento ¡Eh! Esa otis Fue el suplex ¡Oh Dios mío! Con puente olímpico ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Vieron la posición? ¿Vieron la posición de Chad Gable Después del suplex para el puente? Con el cuerpo de KO Sino más grande y más pesado que él ¡Control absoluto! ¡Cuidado, Chad! ¡Cuidado, Chad! ¡Cuidado, Chad! ¡Ay! ¡Se quedó corto el sapito! ¡Cabeza contra cabeza! ¡Ay Dios mío! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Ay, este sapo hay que besarlo Para ver si se convierte en príncipe! Pero lo dudo Vean este suplex ¡Qué hermosura! El recorrido Y vean cómo lo hace Una vez que se asegura En la espalda del oponente Está contra la lona Hace este puente olímpico Para asegurarse que el oponente quede ahí ¡Sí! ¡El vuelo fue hermoso! ¡Ojo! ¡El vuelo fue hermoso! Que se quedó corto es otra cosa ¡Claro! ¡Claro! No todos los conejos que abringan Contienen ¡Eh, eh, 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 eh! Zanahoria hace sus pensamientos No llegan a tiempo Y se quedan solamente con la grama ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Busca un superplex? ¡Ah! No sé lo que buscaba Mas no lo encontró Excepto un cabezazo Sin embargo lo hiciste Lo hiciste Shot Gable ¡Oh, no! Se metió un autogol ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo lo conecta! ¡Cómo lo hace girar! ¡Cómo lo engancha! ¡Qué experiencia! ¡Cómo lo dibuja! ¡Es un pintor! ¡Miren eso! ¡Qué mar de personas! ¡A casa llena! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! Esto es imposible Que el Shot Gable Lo haya podido parar Después de esto ¡Qué impacto tan portentoso! Esta está más corta ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo un ángel! Sin embargo le cortaron las alas No pudo volar El maestro Gable Se monta en el escaparate Lo más alto Para mordar atrás No, no pasa nada ¡La patada! Le entra al rostro ¡Ay, lo tiene listo! Lo tiene listo Para el impulso Saben lo que viene ¡Clásico! Así lo conoce el mundo Con el bombazo pop-up ¡Clásico! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! Cuento Porque es KO Y lo merece Lástima que sea Sobre mi caballo Shot Gable ¡Oh, espérense! Que la música Sigue sonando Y Oti quería Echarse un pasito Amigos Siempre que hay carne Aparecen los buitres Sin embargo Este buitre Quedó desbuitreado KO se movió a tiempo Lo que le venía encima Era Candanga con Burrondanga No, no, no Pero que no se está haciendo nada Y él perdió KO ¡No! ¡K-Oh! ¡Ah! Ya vieron, amigos Ya había ganado Ya había ganado Conchal Ya había ganado ¿Por qué quiso ser abusador? Con el propio Sean Gable Que acababa de salir vencido ¡Oh! ¡Lo paralizó! ¡Lo paralizó! ¡Ah! Hablando de Hablando de movidas Es que esta gente lo pide Y KO va a complacer a su gente ¡Oh! ¡Un paso sobre el tronco de árbol! Este se ganó la rifa Y además el beso de la madrina ¡Ja, ja, ja, ja! Es KO Lo merece Este aplauso Esta ovación Fogeando y todo Está frente a su gente Y yo me pregunto ¿Será esto lo que le pasará Hecho esta noche? ¿Mantendrá a esta gente de pie Para aplaudirlos sobre No sé Sus hombros Como una gran victoria? ¡Ja, ja, ja! KO había ganado Fue clara su victoria Debo decirlo Aquí pensaba que ya iba a caer Frente a su gente Pero no Logró controlar otra vez la situación Primero tronco de árbol Paralizado Y después Cable Quien venía a proteger a su pupilo Se llevó Otro poquito más de atole Bueno amigos Que será lo próximo para KO Ya lo he dicho Se estará acercando A pasos agigantados A esa lucha por el campeonato universal Indiscutible De WWE El unificado El máximo Quién sabe, ¿verdad? Sobre el futuro lo mirá Por ahora que disfrute su gente Su casa Y después de esta noche ¿Quién va a querer un pedacito De este hombre Que pelea por preseas? En la pregunta de los mil tomates Qué grande es este KO Es un símbolo en Canadá Índiga Un símbolo en Canadá Te deutlich